Décimas, Diego mi compañero está cerrando una entrevista que solo la podes ver acá en Alaberta 24-7 así que ya lo vamos a tener al aire pero me voy a tomar estos minutos para para reflexionar algo con ustedes primero gracias a la gente, siempre, siempre esa de a pie, la que nos llama, nos pasa info, nos manda video, nos cuenta cosas como por ejemplo, como por ejemplo dicen que el señor gobernador, como le gusta que lo llamen señor gobernador Valdés salió a las 11 am en una radio de allá, de Corrientes diciendo que los periodistas Nahuel Suárez, Alejandro Pueblas, Diego Moranzoni de Crónica deberíamos informarnos más y que podemos tener graves problemas ¿Qué? Problemas Me gusta cuando haces ¿Cómo es? Otra vez Se sale bien A ver La otra vez te acercaste y fuiste viral, ¿eh? A ver ¿Cómo me preocuparía si fuera de gobernador? ¿Qué? Problemas Problemas Con todo el respeto que usted se merece, gobernador Vi que habló por Twitter diciendo que estaba casi resuelto el caso y que la Udelina había declarado ante su fiscal general y ante la fiscalía de Corrientes Le erró Le erró La justicia federal no tiene probado lo que usted daba por cierto Si a usted le molesta que los periodistas A24 Crónica TN La Nación Le molesta que seamos independientes y que confiemos en la gente que lo votó a usted, ¿eh? Porque esa es la gente que nos escribe a nosotros Se siente mal o los periodistas podemos tener graves problemas No tengo problema No tengo problema Lo voy a llevar a Al barro No sé, ¿conoce el barro? Yo algo conozco el barro Plata y miedo nunca tuve Yo voy con la verdad No negocio con ningún político que son todos iguales Claramente No negocio bajo presión Nunca Y cuando hay un chico desaparecido o víctima de alguna injusticia o que se vulnere un derecho de él Nahuel Suárez no se va a casar con nadie Con nadie Absolutamente nadie Así que si los graves problemas son cartas, documentos litigios No tengo problema Pero ojo, ¿eh? Guarda Hay alguien que ya me pidió protección y me dijo que tiene miedo de hablar y que se aparece colgado Él no se suicidó No te lo dicen, Nahuel Suárez Te lo va a decir la persona al aire dentro de un ratito La gente que me escribe Gracias No tengo miedo La verdad es que Si algo aprendí en esta vida y con todo lo que pasé en mi vida Es que seguro no muera ni de viejo Ni de muerte súbita Tranquilo que sea lo que me arriesgo y sé lo que hago Claro, hay muchos que dicen No, che, no hablés No, callate No, eh Alguien pensó, che, si Si está vivo, ¿no? ¿Qué debe estar sintiendo Logan adentro ahora? La depresión La tristeza El llanto El no entender qué pasa ¿Por qué me tienen acá? Mi papá Mi mamá Mis hermanos Mi perro ¿Alguien se puso en los zapatos de ese nene? ¿O estamos todos preocupados? Che, ¿cómo quedamos parados para la foto? ¿Para Para las próximas elecciones? Provinciales Municipales No me interesa, eh Sigo esperando las renuncias Sigo esperando las renuncias Y vuelvo a repetir Voy a ser bien pensado Cuesta Cuesta Pero voy a ser bien pensado Si la investigación Si la investigación se entorpeció Por acción Emisión Desidia Imprudencia Impericia ¿No creen que Debe haber renuncias? ¿Realmente? No debe haber renuncias ¿Qué pasó en el 2011? En Corrientes ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del nene ese de dos años que apareció sin los bracitos? ¿Se acuerdan o no? Caso espejo, ¿no? De Loan Se había salido a jugar con unos amiguitos Desaparece Bueno, gracias a Dios Esa familia a los cuatro días pudo velarlo Le faltaban los brazos nada más ¿Y se acuerdan quién fue preso, no? Ah, sí Un matrimonio De gente grande, adulta Muy pobres Que para la justicia A posteriori Se descubrió que habían sido Torturados Bajo a premios ilegales Donde tuvieron que firmar Nos hacemos cargo Gracias a Dios A esta gente Un buen abogado Que lo vamos a tener hoy al aire Pudo demostrar ante la justicia Que era toda una gran mentira Ah, esos son los problemas que podemos tener ¿Pero y la gran verdad cuál era? La gran verdad, Dieguito Es que esta gente nada tenía que ver Claro, porque acusan A dos perejiles No acusan No acusan Si acusaran no sería nada El problema es cuando Te muelen a palos Ah Para hacerte firmar algo Que vos no hiciste Claro Que fue lo que pasó Ah, pregúntame si agarraron Pero la mala justicia Lo condena en primera instancia No, pero aparte Pregúntame si agarraron A los verdaderos Eso, bueno Eso iba, ¿no? No, no se pudo Ah, o sea, estos no son ¿Quiénes son? No se pudo La gran Logan La gran Logan Entonces, yo lo que digo, Diego Yo lo respeto Y entiendo Que hasta Que hasta nada tenga que ver El gobernador con esto Porque Porque no llega Hasta ahí Pero si alguien cree Que yo me voy a arrodillar Ante el poder Para quedar bien Se equivocan ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me dan asco Me dan Asco Que aparezca Logan Ay, Dios mío La cantidad de información Que está llegando De los que más investigan No sé si Investigan más Que la justicia federal Porque Bueno, hasta ahora Hay secreto de sumario Hoy lo prorrogaron Por 10 más Prorrogaron por 10 días más El secreto de sumario Pero la gente Te juro que trabaja más Hizo más En este programa Con nosotros Invitándolos Ahora vamos a dar De nuevo la línea de WhatsApp Todos aportan información Después nosotros Vamos permeando ¿No? Los datos que valen Vamos armando El rompecabezas Hicieron más Que los dos fiscales provinciales Mucho más Yo te quiero contar Antes que me olvide Vamos a vivir a un cuento Vámonos un cuento Estamos en un cuentito Un cuentito Una serie Más o menos Está en una serie La gente se engancha Con la serie Bueno Vos justicia federal Apartaste Al fuero provincial ¿No? Sí Bueno La justicia provincial Declinó competencia Este delito Bien Pero La justicia federal Dijo Tienen prohibido La investigación La justicia ordinaria Y la policía de Corrientes Claro ¿No? Claro Estoy separando Sí ¿Por qué la justicia federal Federal pide Peritos de la provincia De Corrientes? Ah No tienen peritos Pero no son independientes ¿No es independiente La justicia federal De la Y sí De la provincial Que está Sí, claro Sospechada O ha sido negligente Porque es como Que se empezó de cero ¿No? La investigación Vuelvo a repetir ¿Por qué ponés O pedís Un perito A la justicia De Corrientes Y del fuero federal Si estamos Bajo la lupa De que es lo que está Pasando ahí Y que desconfiamos Y que hay un comisario Detenido Y que allanamos Una departamental Y secuestramos 39 legajos Lo menos Que se puede hacer Es che Si necesito un perito No lo pido A Corrientes Porque Claro Está intoxicado Está sucio ¿Y si te digo Que lo hicieron? ¿Y que te voy a dar El nombre y apellido Del perito que pusieron? No me digas Que siguen los pasos De la justicia Provincial Uno tiene esperanzas En la jueza Yo la jueza Tocó tema de trata Mira, toca Vibra Vibra Está vibrando Acá me llega una pregunta Perdón Estamos Estamos tirando Toda la carne al asador ¿No? Una pregunta El alerta ahora vamos Esperá Esperá con el alerta Despacito Daría para alerta esto Pero Me dice Esto No es alguien Que está en casa Es alguien Que está Che En las altas esferas Che Me dice Preguntale a Nahuel A ver que le parece ¿Por qué Una oficial Una policía Pareja De comisario Preso Pidió licencia Al día que desapareció Lo Está hoy hablando A la comisaría No la comisaría De acá a la vuelta La comisaría De 9 de julio La comisaría De Maciel Yo creo que A ver lo dije ayer Me parece que Lo primero que habría Que haber hecho Es al tercio O al cuarto Según el horario Que tenga el personal policial Que haya estado El día del almuerzo Debería haber sido citado A prestar declaración testimonial Dándole las garantías Que si declaran Pueden declarar tranquilo Y que después No van a pasar Cosas raras Como La policía Que después No sé Se cayó en la bañera Se murió Después que lo denunciaba Maciel ¿No? Bueno Pero yo después Te voy a contar Cosas de Maciel Pero no Solo te voy a contar Hay papeles Hay papeles Hay papeles ¿Cuánto salen Las cabañas Para Te vas a asustar ¿Cuánto salen Las cabañas Para alquilarle A la gente Que va a hacer Casa ilegal? ¿Quién está metido En eso? Hay un negocio Bueno Los Los abogados Del papá De Loan Salieron de ese grupo De cazadores ¿Ah sí? Claro Un grupo A mí me dijeron 2500 personas Hay gente De mucha plata No Gente de mucha plata En ese grupo Y de ahí salieron Bueno Lo que uno dice Los buenos Los que defienden Ealoan O que defienden Los intereses del padre Doctor Roberto Méndez Pero hay un montón De negocios Raros En principio En principio Vamos a ponerle Que raro Materia De investigación Vas a saber De quién ¿No? Está declarando Laudelina Me dijeron Está declarando Engoya Engoya Imputada Según Estaría Estaría Imputada Porque bueno Esto está bajo El secreto De sumario Hay dos versiones Una que Bueno Estaría Imputada Por Como parte De la corrupción De menores Con fines de trata Y otra Por entorpecimiento Probatorio Me inclino Más por la segunda ¿Qué significaría Esto? Y ahora Sáker en un ratito Lo puede explicar Mejor Y también Balbo Que está trabajando En el lugar Hacés Una denuncia Con el solo fin Con el solo fin De desviar la investigación Decís que hubo un accidente A sabiendas De que eso Se trató De otra cosa Con el solo fin De que la justicia Pierda tiempo Yo creo Diego Que Que se hizo todo mal Lo único Que hay que evaluar Es con qué fin Vuelvo a repetir Impericia Imprudencia Negligencia O complicidad Es lo que hay que definir Estamos ahí Yo creo que hay mucha gente Que está preocupada Preocupada porque Los medios nacionales No se van del lugar Claro Mucha gente que está Hasta enojada Hasta enojada ¿Por qué los medios nacionales Siguen acá? La pregunta es obvia ¿Por qué no aparece el OAN? ¿Por qué no se van a su casa Y lo investigan desde su casa? No, le decimos Por lo menos aguanten Diez días más ¿No? Se postergó el secreto Pero es fácil Diego Se supone que en diez días La jueza va a decir Bueno Acá están los elementos Mi contestación Acá está el OAN Mi contestación Es rápida Chicos Si quieren que nos vayamos Depende de ustedes Hablen Simple Claro Y llano Hablen ¿Dónde está el N ¿Dónde está el N? Crece la hipótesis De que está con vida ¿Eh? Crece Crece Bueno Ayer Trascendí un mensaje Que la fiscalía Está investigando Que recibió Uno de los hermanos Del OAN Desde Resistencia Chaco Una persona que Bueno Sugería que no Hablara más Y a cambio de una recompensa Le iba a devolver Al OAN vivo Yo te voy a llevar Y traer así como No es prueba Sí, sí Te voy a llevar Y traer así como loco A usted A mi compañero Y ya abro Ya abro el panel Sí ¿Viste la huella En el piso? La huella en el barro Es más falsa Que moneda de tres pesos Pero parece que está hecho Con los dedos pulgares Así Poniéndolo Qué loco Yo cuando vi la foto Ayer dije No, me están cargando A mí Eso no es un pie Muchachos Te lo dije recién La gente Y no estoy exagerando La gente de la casa Con nosotros Ayer llegó más lejos Que la justicia Lejos No voy a dar detalles Por favor Te pido que no Te pediste que no Recién A ver Si la gente es inteligente Para que no se pierda Si la gente es inteligente Ayer nosotros Fuimos a A una teoría Punto No voy a decir más nada Ya no Se recibió un llamado Bien 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 Lo tengo que decir Bien Bien Sí, claro Elogiando al programa Elogiando a la gente Pidiendo A los técnicos que nos dieron información También se pusieron a buscar con nosotros Que por favor Resguarde Esa información Porque va a haber novedades Te quiero mostrar Sí, sí, sí Te quiero mostrar algo Porque se está investigando Una pista Muy fuerte En otra provincia ¿Sí? Hay gente de inteligencia Operando en otra provincia Por algo que nosotros Hicimos hacer Esperá Con 12 carbadientes Pido perdón Nos vamos mal Pido perdón Secretos en reuniones De mala educación Sí Pero secretos en la mafia Yo lo voy a revelar Ahora no podemos Porque nos han pedido Que No se puede Le voy a mostrar a Nahuel Un mensaje Estoy sinolente De un televidente Estoy sinolente No me quemé Bueno, tranqui Ahora te De un televidente Que no Mirá El nombre El nombre Sí, sí Me dice Fui, me fijé Acá Lo puede hacer cualquiera De la casa Y encontré El nombre Sí, pero ojo que va Esto escala Esto escala Pero La gente encima que Que los ficales, provinciales Que los federales No sé Porque no sé qué hay ¿Sabes lo que me da? Me da paz Qué palabra, ¿no? Paz Mucho Me da tranquilidad Que Una agencia De inteligencia Sin estar Con el pie En la cabeza Está yendo Por un lugar Que puede traer resultados Positivos Eso me da paz Guarda Que no todo muere La investigación En Argentina Guarda Sigue la pista No, no No importa Sí Pero no importa dónde Bien ¿Sabes qué pasó Con este caso, Diego? A eso no lo van a amenazar No, no A eso no le van No van a tener problemas Yo te lo aseguro No van a tener problemas Escucha Y si te digo Que hay gente De inteligencia De otro país No sudamericano Sino muy arriba Que le preocupó El caso Y que están operando Te digo Que es una película Para encontrar Eso solo pasa En las películas Yo ayer a la noche Hablé con una persona Que no habla nuestro idioma ¿Por qué digo Que pasa en las películas? Ahora vuelvo al punto Una que no te escuché No, sí, sí me escuché Hay una película Que se llama Sonido de Libertad Si no la vieron Véanla Se la recomiendo Está en Prime Video Me tomé el trabajo De verla el fin de semana Medio yanquilandia, ¿no? Porque vos decís Bueno, claro Un oficial De la Homeland Security Que se pone en rol De justiciero Y desembarca en Colombia Como podría hacerlo En la Argentina Para liberar a dos nenes Dos hermanitos Una nena y un nene Robado de su padre Con un falso casting De modelaje Se lo llevan a los dos Para prostituirlos Para corromperlos Mejor dicho Corrupción de menores Bueno Se mete en la selva colombiana Se enfrenta Con los paramilitares Y rescata A la nena El nene lo rescata Antes en Estados Unidos Pero claro No tenía jurisdicción Para ir a Colombia Y hacer justicia Bueno Logra por esa cosa De las películas Y viene Pero ahora vos me estás diciendo Que lo que pasó En la película Que vi el fin de semana Está pasando ahora En la Argentina Yo no vi la película O sea la verdad Que no la vi Si me estoy basando Si me estoy basando Es la película Porque van y me pregunto Claro Es la película En la que a los chicos Le dicen chicken Les dicen chicken Pollo Pollo ¿no? A ver no hace falta saber Mucho inglés Para saber que chicken Es pollo Así le dicen a los chicos Que corrompen sexualmente Pollo Pollo le dicen Pero Lo mismo Que comieron en la casa De la abuela Catalina Pero Pérez y callaba Que decían Lo que me gusta El pollo Yo no vi Ni una gallina En esa casa En la mesa no vi Pero No vi No vi hasta el día de hoy No vi No vi pollo No vi la foto entera Por ahí No sé La verdad que no sé No sé Casualidad Pero mientras tanto En Ciudad Gótica Pasan otras cosas Ahí está el chat Como por ejemplo Del pollo A comer el pollo En singular Que no todo Es una película Prestame atención Perdóname Prestame atención Dale vos Quizá no sea toda una película Y esté pasando Y está buenísimo Porque hay gente Que se está Rompiendo el lomo Gratis Gratis No con un sur Gratis Que ha viajado Muy lejos Varios Que también Trabajaron En varios casos Conocidos En Argentina No es la primera vez No No es la primera vez Que vienen No Igual hay gente Que trabaja por vocación Con tecnología Sí, toda vocación Y sobre todo En estos delitos Ramón Dupuy Obviamente Ramón Dupuy Por ejemplo Que viajó a corriente Con su Obviamente Los equipos Equipos Buenos equipos Todo de ellos Todo gratis Porque Porque Loan llegó afuera Del país Es decir El caso Loan No solo Quedó en Argentina Como ve a muchos A muchos Entonces hay que respetar a esa gente Sabe mucho de inteligencia Ya operó Y ayer Haciendo videollamada Me mostraban por donde estaban Punto No voy a decir donde estaban Dos de la mañana Me imagino Dos de la mañana Entonces Vuelvo a repetir Al gobernador De la provincia de Corrientes Gustavo Valdés Con todo el respeto Que se merece La embestidura De un gobernador Estamos muy bien informados Porque nos informa La gente que lo votó usted La que no tiene cargo público Algunos sí La gente que Que confía en la transparencia Es la que no pasa el material Realmente yo no estoy En corriente como para hablar Pero si pasan Video, imágenes, fotos Conversaciones Audios Audios Nada es en contra de usted Y si usted legítimamente Siguen manejando la provincia Me parece perfecto Nosotros no estamos en contra De ningún gobernador Ni de la política Ni de nada Simplemente pedimos Una sola cosa Que es el bien común De todos Los niños